No es posible que los representantes ciudadanos que somos los diputados seamos los primeros que tengamos una canonjía mayor al ciudadano común. Además, esta protección te exime de cualquier persecución de algún delito de índole penal. Yo, la verdad, no tengo pensado cometer ningún delito, entonces yo no tengo ningún problema porque se elimina esto. Todos los funcionarios deben rendir cuentas a la autoridad. Todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley. Ya el fuero no tiene una justificación en esta época moderna. Considero que ya no estamos para tener una protección porque ya no existen las persecuciones de antes, ya tenemos más accesos a medios de comunicación, al escrutinio de la ciudadanía, a una justicia pronta y expedita que sí esperamos y pugnamos siempre porque sea mejor cada día. Y yo creo que eliminar este fuero va a ser un avance sin duda alguna en la confiabilidad de la ciudadanía para con sus representantes. Gracias por ver el video.